Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Hola amigos, ¿cómo están ustedes? Soy Amira, bienvenidos a nuestro día. Y como en la noche es favorable esta luna y sobre todo muy buena para los asuntos médicos. ¿Y qué le espera Aries? Bueno, Aries, fíjate que ahora vas a pensar en la abundancia y vas a querer obtener las cosas y no solamente las vas a querer obtener, las obtienes. Así que aprovecha esta influencia de la luna llena, el día de hoy es favorable también para ti. Y para Tauro, la domesticidad, pues es así como que te dejes llevar hasta cierto punto con una decisión, con una tranquilidad en las cosas. O sea, como es mejor a veces decir sí que decir no, y este es el caso el día de hoy, esta lunota en Virgo te va a ayudar también. Y para Géminis, bueno Géminis, estás en un tiempo el día de hoy con un poquito de desasocia. O esta luna a ti, al estar en Virgo, no influye tan favorable, pero evita los problemas familiares. Es mejor darles una solución aquí y ahora que dejar que se vayan acumulando las cosas. Y para Cáncer, a ti siempre te ha influido muchísimo la luna en cualquiera de sus fases, pero no se diga la llena. Entonces el día de hoy, pues estás empezando a tomar una nueva ruta en tu vida que a mí me parece que va a ser sumamente favorable. Sobre todo porque es bueno iniciar cosas nuevas y cambiar cuando es preciso cambiar. Y para Leo, Leo fíjate, tienes que tú sí tienes que diseñar muy bien qué es lo que quieres, hacia dónde quieres ir y qué es lo que vas a lograr. Entonces, para ti es aplicar el pensamiento y planear las cosas que quieres a futuro. Y para Virgo, hoy que está la luna en tu signo, pues tienes que tener mucho cuidado de no crear impedimentos en tu vida porque, aunque te favorece, es como la luna llena, es la del hombre lobo. Si uno tiene buenos pensamientos, las cosas son buenas. Pero si uno tiene malos pensamientos, entonces uno puede mismo crearse obstáculos. Entonces el mensaje para ti evita pensamientos negativos. Y para Libra, bueno, para ti también fíjate que hay una especie así como de decir, bueno, si las cosas no me han salido bien últimamente, es que las tengo que premeditar. Las tengo que elaborar, saber qué quiero, especialmente en el terreno amoroso que es donde tienes pues una disyuntiva. Y las cosas económicas también es decidir y marcharse. Marcharse cuando las cosas no funcionan. Y en este caso, por ejemplo, para el escorpión, los escorpiones, esta luna llena te ayuda, pero tienes que tener como mucho enfoque en tu trabajo. Eso es fundamental. O sea, enfoca tu trabajo, estate consciente de lo que realmente quieres y ve por todo lo que necesitas y quieres. Y dale gracias a Dios por todo lo recibido. Y en el caso de Sagitario, esta luna no le viene muy bien y te puede crear así como una cierta alucinación de imaginarte una cosa y encontrarte otra. Tienes que tener tu mente muy clara el día de hoy. Haz un esfuerzo y por lo demás todo va a fluir. ¿Y qué le espera a Capricornio? Tú estás esperando hablar con una persona también de mucha influencia, de más importancia o de más nivel, vamos a decir, porque todos somos iguales, pero de más nivel que tú. Y bueno, pues a mí me parece que vas a recibir esa clase de apoyo que estás buscando. La luna en Virgo te favorece. Y Acuario, bueno, puedes tener ahora un cierto acontecimiento imprevisto que tú puedes evitar que las cosas no te desestabilicen, precisamente porque no te lo esperas. Y creo que vas a sacar bien el día adelante, pero bueno, pues hay que saber fluir con lo imprevisto. Y para Pisces, regresa a alguna situación que tú habías tenido en el pasado. Hoy es un día muy importante para ti y llévate la fiesta en paz, porque vas a lograr la mayor parte de las cosas que quieres, siempre y cuando estabilices tus emociones. Y esto fue todo, amigos. Yo les mando un abrazo y hasta la próxima, que solo haya signos favorables. Hola, soy Marta Figueroa. Los invito a que vean nuestro día y a que se suscriban a nuestro canal de YouTube. ¡Gracias!